Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Europa 2016 de Fórmula 1 Bueno, como ustedes saben, este pasado fin de semana se disputó el Gran Premio de Europa que tuvo como escenario el nuevo circuito callejero de Baku, capital de Azerbaiyán que es un circuito que a mí me pareció muy lindo y muy entretenido y bien novedoso porque es un circuito, bueno, es el circuito callejero más rápido que ha tenido la Fórmula 1, como se ha dicho antes y es la sexta sede del Gran Premio de Europa en la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el ganador fue el Germano Fines de Mercedes, actual líder del campeonato Nico Rosberg en segundo lugar llegó el alemán de Ferrari Sebastián Fetel y en la tercera posición llegó el mexicano de Force India Sergio Checo Pérez así fue el podio del Gran Premio de Europa aunque también lo conocen como Gran Premio de Baku o Gran Premio de Azerbaiyán pero su nombre oficial es Gran Premio de Europa Kimi Raikkonen recibió una sanción de 5 segundos por pisar la línea blanca de la entrada de los pits y no alteró para nada su resultado, terminó cuarto pese a que fue penalizado y los españoles, el español de McLaren Honda, Fernando Alonso, abandonó y también abandonó el otro español, el de Toro Rosso, Carlos Sainz Jr. y bueno, la próxima carrera a disputarse de la Fórmula 1 será después de este gran estreno del nuevo circuito callejero de Baku la próxima prueba de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring que será el día 3 de julio es decir, en dos semanas más habrá Fórmula 1 de nuevo en el circuito de Austria en el Red Bull Ring y bueno, con esto me despido nos vemos en otro video soy TF Coyote F1 adiós Camifora, chao y bueno, con esto me despido y bueno, con esto me despido y bueno, con esto me despido y bueno, con esto me despido